Hola bellezas, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo hago mi rutina de la mañana de belleza para la primavera. Empezamos con lavarnos las manitas. Esto va a prevenir que le salga acné porque vas a prevenir que la bacteria de tus manitas se transfiera a tu cara. A mí me choca que el pelo me delata cuando me estoy lavando la carita, entonces me lo agarro con una diademita de belleza. Asegúrate que el agüita que uses sea tibia, ¿ok? Ni caliente ni fría. En la mañana no uso jabón de cara, nada más me pongo tantita agua en la cara para que mi cutis revitalice. Asegúrate de tener toallitas nada más para tu cara. Yo no recomiendo que uses tu toalla de baño porque mira, ¿qué te secas cuando sales del baño? No quieres contaminar tu carita con la bacteria que puedes tener en tu toalla de baño. Ya que mi carita está fresca, le voy a rociar un poquito de esta mist de Laneige. Laneige me encanta como compañía porque su moto es la piel humectada es la piel sana. Y si eres algo como yo, te encanta ponerte cosas en la cara. Ahora lo que me voy a poner es un aceitito de vitamina C. Este es tan bonito porque te ayuda a tu cutis aclararse y a que se sienta muy humectado y listo para cuando te quieres poner tu maquillaje. Yo tuve que andar seis semanas sin este porque me puse medicina para el acné y lo extrañé mucho. Me encanta ponérmelo en la mañana, me hace sentir como mujer nueva. Este producto de Peter Thomas Roth me lo pongo para curar las manchitas del acné. Esto es muy, muy, muy bueno. Me lo pongo y en unas dos o tres semanas veo mucha diferencia. Ahora me pongo mi medicina para el acné. Tengo 37 años y todavía tengo acné. Tengo arrugas y acné. ¿Quién más? Este es mi hidratante favorito. Se llama Willita. Es muy bueno cuando quieres sentirte pero súper hidratada de tu carita. Me lo pongo en los deditos así y lo distribuyo por todo el cutis. Me encanta porque pone una base tan linda para tu maquillaje. Se me hace barato y lo encuentras en Target. Quiero que sepas que protector de sol es algo que siempre recomiendo todos los días. No importa si está soleado o no. Este me gusta porque tiene un colorcito verde que corrige los colores rojos. Y yo ahorita como tengo todas mis cicatrices del acné quiero que me ayude algo para corregir el color antes de ponerme mi maquillaje. Otro protector de sol que me encanta es este que tienes que agitar antes de ponértelo. Este te lo puedes poner. Bueno, también puedes agitar y puedes bailar. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Si no nos vamos a divertir, ¿qué vamos a hacer? Yo no me pongo dos protectores de sol, pero te quería enseñar otro. Este me gusta porque lo puedes poner ya después de que te pusiste todo tu maquillaje también. Y eso es todo, cariño. Espero que te cuides a ti y cuides tu cutis. Te quiero mucho. Bye, bye.